Si bien BTS colectivamente continúa en un descanso de hacer música, ARMY no debería estar demasiado molesto ya que los miembros individuales están ocupados con sus carreras en solitario. Después del éxito eufórico de J-Hope con Jack in the Box, varios otros sencillos y colaboraciones como Left and Right, Sexy no Kimmy Bad Decisions, parece ser el próximo turno de Jimin para producir algo nuevo. ARMY está seguro de que el vocalista también anunciará su debut en solitario. Jimin, quien visitó los Estados Unidos para apoyar a J-Hope durante su actuación en Loya Paloza, se quedó y se fotografió con el productor Tommy Brown. Ahora, el dúo de cantautores Arcades compartió una foto con el miembro de BTS con el título. Signo de exclamación abierta. El mejor equipo de todos. Unos días increíbles con todos en IVE. Arroba428 tu estudio es una locura. Un gran amor para arrobaslouravit-no1 arroba ghtlxxp arroba pro-evan por hacernos sentir tan bienvenidos. Y, por supuesto, Jimin arroba BTS.viguitoficial es genial de conocernos finalmente en persona después de tantos años de trabajar juntos. El dúo de producción musical británica ha colaborado con varias otras bandas de K-Pop, incluido BTS antes. No hace falta decir que ARMY está emocionado y espera un anuncio de Jimin pronto. Un fan escribió, algo grandioso está por venir. Otro agregó, gracias por compartir. Muy emocionada por el álbum en solitario de Almohadilla Jimin. Uno escribió, gracias por su arduo trabajo y compartir este momento, PJM1 está llegando, muy emocionado. Otro escribió, todos estos productores con Jimin y, no estoy listo para PJM1. Otros están seguros de que va a cambiar las reglas del juego. Anteriormente, Jimin había insinuado sobre el álbum, cuando se disculpó por llegar tarde para desearle a RM en su cumpleaños, diciendo que estaba ocupado grabando. Hay muchos solos que esperar, ya que RM se ha burlado de que su álbum también podría estar listo para fin de año. Mientras tanto, BTS actuará en Busan en octubre, aunque aún se debate la logística sobre si el concierto será gratuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!